Ahora sí, nos vamos con la siguiente nota. Ricaleta, dio de qué hablar este fin de semana. Me saliste en todos los medios de comunicación. Güey, a mí me lo que me da mucha risa es que como que a mis amigos, esas noticias casi siempre les llegan por sus mamás. Sí, claro, claro. Es la única cosa que le interesa a las familias de mis amigos por el momento. No han preguntado en años cuándo vuelves a tener show en Ciudad de México, pero cómo me han preguntado eso. ¿Y crees que llegará a llevar a Susana? Güey, me han hecho las preguntas más extrañas. O sea, en la primera de Garfield, una película para niños. Garfield, fuera de casa, solo en cines, vela a ver. Ah, cómo rompió madres en el cine, muchas gracias. Está rompiendo vergas, tú nos la pelas. Kung Fu Panda 4, ni se diga ni te aparezcas. Es vergonzoso. No, qué chido. Lo está rockeando Garfield fuera de casa. Ajá. Sí. Pero en la misma alfombra de Garfield, un reportero, hubieron dos preguntas que me llamaron mucho la atención. Una, un güey que me dice, Ricardo, Ricardo, ¿cómo haces para manejar tanta sensualidad de Susana? Le digo, güey, se pre... ¿Cómo les pones la parada todo el tiempo? No mames, güey. ¿Qué te pasa? Le digo, si preguntan ustedes cada mamada, o sea, ¿tú crees que yo me voy a dormir en la noche y me ando cuestionando así, ¿cómo hago para manejar tanta sensualidad de Susana? Esa y ya cuando me empiezo hasta... Ya hasta me los cotorreo un güey que me dice, ¿ya están planeando hijos, familia? ¿Te dijo hijos? Por Dios, güey. Sí, te lo juro, güey. Yo pensé que les contestaste a mi mamada, pero sí le preguntó hijos. Yo le dije, está embarazada, ya no más preguntas. Ya, güey. ¿Cuántos meses tiene, Ricardo? No nos dejes así. Entonces, pues bueno, ahora que le acompañé a un concierto en playa y que en una canción nos dimos un becerro, pues evidentemente. No. ¿Cómo se llamaba la canción? Otra vez me empezó a llegar por... ¿Bésame mucho? No. ¿El becerro? Era... ¿Cómo extraño tu chiquito se llamaba? Es como... ¿Qué? ¿Susana está cantando eso? Ya duerme, güey. Ya duérmete un ratito, güey. Ya duerme. No durmió nada, eh. No es mamada nada. Creo que era escándalo, pero o sea, no la de escándalo. Otra escándalo. Creo que se llama escándalo. Pero justo era una rola muy cómoda de todo lo que hablan de nosotros y nos dimos un beso, güey. Qué increíble. Ya duerme. Increíble. Oye, pero qué romántico mil de semana, ¿no? Sí, estuvo padre. La pasé muy bien. Qué chido. Entonces, pues sí, andamos muy polémicos. No, hombre. No, no. Pero, güey, de verdad no sabes lo feliz que estoy con tu nota. Gracias. Ay, no. Ni yo sabía. Yo dije, Charinha se debe de cuidar. Yo, la verdad, Charinha, así como que siento que está tirando pancita, güey, ¿no? Se está aguantando pedón, güey. No quiero ya ser grosero, pero... No quiero ya ser grosero, pero... Yo sé que no hay que meterse con el físico de los demás, güey. Pero ha sido rápido de cambio. Pero parece como balón ponchado, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, güey. Y pasó algo muy cagado en ese momento que se hizo viral de que como que me pide que vaya al escenario y nos damos un beso. Está muy verga, ¿eh? Está muy chistoso que yo estaba viendo su set de un lado del escenario, güey. Ya nos ha tocado, afortunadamente, ver a muchos artistas así, que lo ves ahí desde la cabina. Desde el privilegio, lo que es. ¿Qué es lo que es lo que es? Aunque te duele la n***, no, eso quítalo. Esto sí fue súper gratuito. Es que no he dormido. No he dormido. Es que no he dormido. No he dormido. Solo bipé el nombre. Tienes desatado. Yo voy a hacer bien mierda, es que no he dormido. Güey, qué feo güey, güey. No, es que no he dormido. Es que no he dormido. Perdón, es que no he dormido. Y entonces, pues, desde el escenario, le empieza a hacer así. Y adelante de mí estaba, dentro de su staff, el güey que como que mueve el prompter. Y yo estaba inmediatamente atrás del que movía el prompter, güey. Y entonces, pues, le empieza a hacer así. Y el del prompter lo dice. Yo. Y ella se empieza a acercar más. Le sigue haciendo así. Yo también como veo que ese güey le está haciendo yo. Pues no sé si le va a dar una indicación a alguien de su staff. Y entonces, pues, yo como que también no me acerco, güey. Los dos se han de haber visto bien que hagan ojos de Susana los dos pendejos. Güey, justo, güey. Justo, güey. Y entonces, de repente, el cabrón se levanta. O sea, ya le hace así, güey. Y Susana le dice. El del prompter, güey. Era justo lo que nos cagábamos de risa a todos, güey. Imaginándonos lo que pasaba por la cabeza del del prompter, güey. Pensando como. No, pues, ni modo. Aunque esté él aquí. Aquí en vivo. Qué discaro, Susana. Qué discaro. Y, güey. Te cargo el prompter. Entonces, así. Y me quedo yo moviéndole. Y me quedo ahí así. Y entonces, pues, ya cuando le dice. Tú no, él. Pues, él como que se vuelve a sentar. Y digamos que yo como que rebaso. Pero inmediatamente escucho como, pues, güey. Como sería cualquier crew de cualquier evento, güey. De cualquier producción. Apenas lo rebaso. Ya empiezo a escuchar como le empiezan a decir. Pinche pendejo. No mames. Hubiera visto tu puta cara de idiota. Así, así. No, estuvo muy chistoso, güey. Estuvo muy chistoso. Qué mono. Pero se vio muy bien, güey. No, no. Ricaleta está on fire, güey. Hagan cosas cada vez más locas, güey. Pero vayan planeando polémicas, güey. Vayan planeando polémicas. No, güey. Pero para burlarse de los medios. Fíjate que ya por sí solo da bastante que hablar a un chingo de gente, güey. Creo que no tenemos que buscar hacer nada, güey. Qué mamá. No, sí, sí, güey. El otro día voy al estadio y estaba el papá de un creador de contenido muy famoso. Y es un mercadólogo. Ya sé quién. Ajá. Y se acercó y nos dijo, lo están haciendo muy bien, eh. Fue incomodísimo. Como de, o sea, güey, ¿crees que yo le estoy ayudando a que la reconozcan como cantante? Sí, güey. O ella que me vayan a ver decir mis mamadas, güey. A que te validen como comediantes, güey. Sí. Exactamente. Oigan, ¿cómo se han ayudado mutuamente? Sí, sí, sí. Y eso, la diferencia de edad, de ya, ya hay bastante de qué hablar. No creo que tengamos que hacer el siguiente beso en un helicóptero para que... Pero podrías desviar la atención de esas cosas, güey, que te resultan incómodas. Haz cosas como adoptamos un mapache. Ándale.